La rotulación oficial de un acuerdo que voy a dar lectura al acta por una propuesta de pleno de la Corporación Municipal que dice, es el acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Corporación el día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. El punto décimo segundo, punto uno, que es la propuesta corporativa relativa a rotular el pabellón polideportivo municipal situado en el Paseo de Consolación con la denominación Pabellón Polideportivo Municipal Coronista Deportivo Pepe Álvarez. Aprobación. Los portavoces de los distintos grupos políticos representativos de este Ayuntamiento presentan en el orden del día la siguiente moción. Exposición de motivos. Tras el fallecimiento del periodista deportivo José Álvarez Núñez han sido numerosas las manifestaciones que por parte de distintas instituciones deportivas, medios de comunicación y particulares, han expresado el deseo de perpetuar su memoria. En concreto, esta iniciativa se ha sumado la inmensa mayoría de clubes deportivos, las entidades, a estas entidades hay que añadirles también todos los medios de comunicación locales y por ello, por ese consenso, se vio la idoneidad de un reconocimiento a José Álvarez. José Álvarez Núñez Pepe Álvarez, para la inmensa mayoría de los que le conocían, fue sobre todo una persona con una enorme pasión por el deporte en cualquiera de sus disciplinas. Trabajó de manera desinteresada por difundir los valores del deporte en general y los de Utreira en particular, allí donde nuestros deportistas entraran en competición. A lo largo de más de 25 años trabajó y colaboró con infinidad de medios de comunicación como el periódico deportivo Área 11, fue corresponsal de la agencia EFE, escribió para el diario Marca y durante una temporada fue comentarista del programa de Canal Sur Radio La Jugada. Pero sin duda, su labor en los medios de comunicación de nuestra ciudad, la que acercó a los utreranos a Pepe Álvarez. Desde su inicio en EBU, Electrovideo Utreira, la televisión por cable, a su posterior paso a Teleutrera, pasando por Radio Utreira y la revista Vía Marciala. Desde cualquiera de estas tribunas, Pepe supo hacer llegar como nadie los triunfos y también las derrotas de nuestros deportistas en cualquier deporte, fútbol, baloncesto, tenis, boxeo, etc. Él mismo afirmaba que lo que más le incitó a trabajar en los medios de comunicación era el hecho de que prácticamente solo se hablaba de fútbol, algo que le provocaba cierta rabia porque no podía entender cómo se dejaban de difundir el trabajo y el esfuerzo de tantos y tantos deportistas de otras especialidades que parecían no encontrar hueco en los medios excesivamente ocupados por el fútbol. Cuando se le preguntaba por cuáles fueron los triunfos deportivos que más recordaba, de aquellos tuvo la oportunidad de transmitir a lo largo de sus 25 años como comunicador, aseguraba que lo que más satisfacción le reportó fue ver cómo deportistas se iban superando a lo largo de sus carreras, bien individuales o en equipo, logrando llegar a escalafones superiores. O haciéndose un hueco en equipos como el Sevilla o el Vietti, con especial cariño recordaba la convocatoria de Euteranos para la Selección Nacional de Bolívar y la oportunidad de jugar el Campeonato del Mundo. Su afición, el deporte en general, sus colores verde y blanco, aunque siempre decía que primero era ultraerista, después vético y por último del Cádiz. A lo largo del cuarto de siglo que permanecía en distintos medios de comunicación, vio evolucionar el deporte en nuestra ciudad y tuvo oportunidad de conocer a muchos, a los que llegaron, a los que se quedaron en el camino, a los que aún lo siguen intentando y también a los que desgraciadamente como él nos dejaron. Todos los que le conocieron en cualquiera de las facetas de su vida coinciden en señalar que sobre todas las cosas Pepe Álvarez fue una magnífica persona y un extraordinario compañero a la hora de trabajar. Casado con Char y Boge en 1974, fue padre de tres hijos, Pepe, Alejandro y Javier. En los últimos años, antes de su fallecimiento, el 27 de febrero de 2011, ya se había retirado de su trabajo en los medios de comunicación porque consideraba que ya había cubierto el expediente y, sobre todo, porque consideraba que ya le había robado demasiado tiempo a su familia y creía que ahora le tocaba recompensarlo. Por todo ello, por su defensa de los valores universales del deporte, por su especial dedicación a la difusión del deporte uterrano, los distintos grupos políticos que conforman el Pleno de la Corporación Municipal, recogiendo el sentir de instituciones deportivas, medios de comunicación y particulares, presentan la siguiente propuesta de acuerdo, para la cual, analizada la propuesta corporativa, la Corporación, por 25 votos a favor, lo que supone la unanimidad de los asistentes, acuerda, primero, rotular el pabellón polideportivo municipal situado en el Paseo de Consolación con la denominación Pabellón Polideportivo Municipal, coronista deportivo Pepe Álvarez. Segundo, dar traslado de la presente resolución a las familias de José Álvarez Núñez. Tercero, que por este ayuntamiento se lleven a cabo las acciones oportunas para la rotulación oficial de dicho polideportivo. Cuarto, dar traslado del expediente a la Delegación de Deportes a efecto de continuar en su tramitación correspondiente. En Utrera, a 15 de diciembre de 2011. Vamos a proceder a... Está en representación, está la familia, la viuda, y vamos a proceder al descubrimiento de... Muy bien. Ahora, en representación de la familia, Pepe Bosque nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes. En nombre de la familia de Pepe quiero agradecer a los medios de comunicación el reconocimiento y el cariño que han mostrado a sus figuras, el apoyo a la idea de poner en nombre de Pepe Álvarez a este polideportivo que ha tenido el mundo del deporte local y a la corporación municipal que aprobó por unanimidad la propuesta presentada por estos dos colectivos, es decir, los medios de comunicación y el deporte uterano. Hoy es un día muy feliz para nosotros. Hoy comprendemos mucho mejor la labor de nuestro padre y marido. Todavía no queremos asimilar, no resistimos a pensar que no está entre nosotros. Se fue demasiado pronto. A él que le gustaba controlar y llevar al día sus cosas, no pudo controlar la enfermedad más odiada del mundo. Este reconocimiento a su labor y ha sido de los más importantes monitos que le hubiera ocurrido. Con el cariño que amigos que le conocían proyectado este monomito, cada detalle es un gesto de amor hacia Pepe. Esto que ahora mismo estamos viendo aquí, como digo, ha sido hecho por amigos suyos que le conocían y cada detalle, como digo, es un gesto de amor hacia Pepe. Por eso no tenemos palabras que puedan mostrar el agradecimiento tan grande que tenemos hacia las personas que hoy han hecho realidad este bello gesto hacia él. Siempre amó, disfrutó con el deporte. Con todos los deportes, da igual que fuera fútbol, tenis, baloncesto, boxeo, natación, ciclismo... Nadie como él se preocupó por tener la información, los resultados, la noticia de cualquier categoría. No importaba ni el día ni la hora. Amaba el deporte de tal manera que siempre nos parecía excesivo. Siempre anotando, siempre viendo, siempre escuchando. Ahora entendemos la dimensión de su labor y te pedimos disculpas por aquellas veces que te solicitábamos que antepusiera a tu familia a la información. Ahora con este monolito estarás cerca de donde tanto te gustaba estar en el polideportivo. Las personas que han hecho esto posible han hecho muy felices a Pepe y a toda su familia. Gracias, mil veces gracias. Y ahora para finalizaros, en principio también daros las gracias a toda la representación deportiva y, por supuesto, a todos los miembros de la corporación. Y el señor alcalde, en representación de ellos, nos va a dar las últimas palabras de esta tarde tan calurosa, pero tan emotiva. Bien, buenas tardes. Y quizás me una, ¿no?, a todo lo que se ha estado diciendo con anterioridad, ¿no? No ha sido el único homenaje que ha recibido Pepe, porque tuvimos la oportunidad cuando estábamos inaugurando el segundo campo de Cepa Artificial, que ese sí que se lo digo a él, personalmente, ¿no? Y digo de una manera muy sencilla, porque ya se ha dicho lo que es fundamental e importante, ¿no? Bueno, aquí hay una magnífica representación de todo lo que es el deporte utrerano. Yo diría que casi todo está aquí en este día tan señalado para Utrera, el Día de la Patrona, que se han conseguido muchos éxitos deportivos por parte de muchísimos jóvenes, muchísimos clubes. Bueno, pues es significativo que el pabellón de Consolación, a pesar de todos esos esfuerzos y de todos esos grandes triunfos, pues se le esté reconociendo a una persona dentro de lo que cabe. Me imagino que para alguien que no sea de aquí de Utrera, un poquito humilde decir es que es un cronista, es que no es un deportista. Y eso demuestra realmente la enorme valía de esta persona y, ¿por qué no decirlo también, no?, de la sociedad utrerana que ha visto el esfuerzo de alguien, por así decirlo, anónimo, pero que ha conseguido un lugar en la historia de este pueblo, en la historia del deporte utrerano, en el corazón de todos los que lo habéis conocido y que ahora va a perdurar aquí en el pabellón, en el primero que tiene Utrera. Enhorabuena y espero y sé que esas lágrimas que estáis dando los familiares y los hijos, que son lágrimas de alegría, de alegría, porque, un poco triste, ¿no?, pero a fin de cuentas todos nos vamos a ir algún día para otro barrio, pero que es un enorme orgullo para vosotros el haber tenido ese padre o ese amigo y nosotros, evidentemente, como ciudadano Utrera y yo como alcalde, a Pepe Álvarez, que también hizo, porque lo voy a decir también, muchísimo por el ajedrez Utrera. Así que enhorabuena y que sean todos lágrimas de alegría. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina